A continuación, si nos permite, le actualizamos los datos del COVID-19 para hoy. Ayer nos asustamos, 700 y algo de casos, casi, bueno, 771 casos. Hoy tenemos en pantalla el dato. 279 casos confirmados de COVID-19 hoy. Se realizaron 1,544 pruebas. De estos 279, 133 son mujeres, 146 son hombres. Lamentablemente tenemos que hablar de los fallecidos hoy. Son 19, 9 pacientes mujeres, 10 pacientes hombres. Hablando de los confirmados por departamento, tenemos que Altavera Paz es uno de los más altos. 13 casos hoy. Guatemala, por supuesto, es el más alto todos los días. 203 casos hoy. Y si me permite contarle el otro departamento con varios casos hoy, es Quetzaltenango con 7, Zacatepec 16, San Marcos con 11. Los demás departamentos, usted los puede visualizar en el lado derecho superior de la pantalla. No hay muchos casos. En total, 279. Tiene que hacer una aclaración, pues el número de casos y fallecimientos reportados este día es un reporte preliminar. La ministra de Salud ha ordenado una inmediata auditoría de la base de datos y los sistemas de reporte. Al encontrar que algunos hospitales de la red pública y una mayoría de laboratorios y hospitales de la red privada no tienen al día el reporte obligatorio de casos que deben notificar por ley al ente rector. Los datos validados serán publicados en cuanto a las unidades que deben reportar finalicen sus entregas en los próximos días. Es importante esperar entonces que finalice esta auditoría y a poder tener el dato oficial. Sin embargo, el dato preliminar es el que estamos compartiendo a continuación. En este caso tenemos un total de 2.930 personas recuperadas, 601 fallecidos, dos personas que dieron positivo a COVID-19. Sin embargo, fallecieron por otras causas. En total, en Guatemala hay 14.819 casos de COVID-19. Es importante que continuemos acatando las medidas preventivas que nos han dado a conocer en reiteradas ocasiones las autoridades.